En este orden en las últimas seis semanas el régimen ha ordenado la detención de por lo menos 19 destacados opositores entre los que se encuentran los periodistas Cristiana Chamorro y Juan Sebastián Chamorro hija y sobrino de la expresidenta Violeta Vargas de Chamorro también Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos Félix Madariaga, destacado académico y crítico al gobierno el periodista Miguel Mora, estos cinco precandidatos a la presidencia Otros críticos al gobierno son la doctora María Tellez, histórica dirigente del sandinismo y ex compañera de lucha de Ortega Víctor Hugo Tinoco, ex ministro de Asuntos Exteriores el general sandinista Hugo Torres, quien expresó Nunca imaginé tener que luchar contra otra dictadura en mi país Las líderes de la Unidad Democrática Renovadora, Movimiento Popular, Ana María Vigil, Tamara Dávila y Suyen Barahona el presidente del Banco de la Producción Banpro, Luis Antonio Rivas Sandurai Además, existen otras 140 personas que han pasado a ser presos políticos como Marcos Fletes, Walter Gómez, José Benar, Violeta Granera, José Adán Aguirre, Miguel Unubi y Pelé Arana, entre otros Todos estos líderes, dirigentes e intelectuales han sido detenidos por la Fiscalía Nacional Están acusados de los presuntos delitos de incitación a la injerencia extranjera o intervención militar extranjera manejo de fondos del exterior o lavado de dinero organizarse para cometer actos de terrorismo y de estabilización en el país proponer el bloqueo económico y comercial a Nicaragua lesionar los intereses supremos de la nación, etc. en suma, de traición a la patria Todo lo anterior constituye uno de los mayores ataques contra la sociedad civil en América Latina o en un pueblo de América Latina con la complacencia de la comunidad internacional mientras el pueblo nicaragüense, principalmente los jóvenes desde 2018 han venido protestando por los abusos y la represión del gobierno del presidente Ortega el costo cerca de 300 muertos por ello, el periodista Alberto Barrera Tisca ha catalogado a Ortega como el hijo de Somoza ver el artículo del New York Times Gracias por ver el video